Hoy te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cucuta Hoy te llevo a Cucuta A donde quiera que yo voy Si me llegas a faltar Ya no puedo respirar Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cucuta Llueva o truene que el cielo se caiga Yo siempre estaré junto a ti De día o de noche No importa la hora Daría mi vida por ti Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cucuta Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero cada día más Hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más mi Cucuta Te quiero más Gracias.